Hay dos tipos de enfermedades. Uno es infeccioso, otro es crónico. Las enfermedades infecciosas son aquellas que se producen por una invasión externa. Un organismo externo invade el sistema y causa ciertos problemas que deben ser tratados con medicamentos. Pero la enfermedad crónica lo que significa es que nuestro propio cuerpo está creando el problema. La enfermedad está siendo fabricada en el sistema. Es de conocimiento común que cada célula del cuerpo está programada para la salud. ¿Pero por qué causaría una enfermedad? Algo muy fundamental se ha desequilibrado. O hay un cierto nivel de malentendido dentro del propio sistema que en lugar de crear salud, está creando mala salud. Y puede que estemos incubando este malentendido de muchas maneras diferentes. Cuando digo malentendido, no malentendido o entendimiento de tu mente, en el nivel celular, en el nivel elemental, hay un malentendido. Así que estas cosas pueden ser alteradas con solo traer un cierto equilibrio en el sistema, activando un cierto nivel de energía interna y accediendo a la dimensión más interna de lo que eres, que es el verdadero creador de este cuerpo. El creador de este cuerpo está dentro de ti. Cuando esto es así, si hay que hacer un trabajo de reparación a este cuerpo, deberías ir al fabricante o al mecánico local. Debido a que el problema se genera desde el interior, es muy importante que se encuentre una solución interna para esto. El proceso de ingeniería interior se trata de esto, de que encuentres acceso a esta dimensión más profunda de inteligencia y competencia dentro de nosotros mismos, que es capaz de generar este cuerpo, crear este cuerpo, de qué tipo de material. Si te comes un trozo de pan, se convierte en el sistema humano en unas pocas horas. Así que existe esa dimensión de inteligencia y competencia dentro de esto, si tan solo encontrarás acceso a eso. La salud no es ni siquiera algo con lo que tengas que luchar. Así que encontrar acceso a esto tiene muchos pasos a seguir. El paso más sencillo que hay que dar es que uno se abra a la posibilidad en primer lugar. Pensar y comprender que, para todos los problemas que tengo, hay una causa externa y una solución externa. Es una manera muy tonta de abordar todo el proceso. Para las dolencias, las dolencias crónicas, como la diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, asma, alergias, obesidad, desórdenes alimenticios, y muchos de estos tipos que se generan esencialmente desde el interior, todas estas cosas se pueden acabar desde el interior, si solo estamos dispuestos a prestar un cierto nivel de atención a la dimensión más profunda de lo que somos. La ingeniería interior es un poderoso proceso de dirigirte al núcleo interno de quien eres de una manera científica. Y esto es definitivamente una forma de crear una vida saludable. La ingeniería interior entre el supermercado y el ´cfio cumpleaños,